Ya terminando el año tuvimos la asamblea el día lunes, hicimos un pequeño resumen de lo que fue todo el año, leímos la memoria, los balances, hicimos el listado de las personas que van a estar en la comisión, pero todavía no están los cargos distribuidos que van a ser recién el día lunes en la reunión que hacemos a las 3 y media de la tarde en el ciervo. ¿Cómo fue el año en línea general? Sí, en línea general es bien, nosotros, bueno, estos balances que aprobamos son 2014 y 2015, el 2014 tuvo un superávit de 6.000 y pico de pesos y 12.000 y pico el 2015, así que bueno, en general bien, con muchísimo trabajo, inclusive la maratón que tenemos prevista ahora para diciembre, la vamos a hacer en marzo porque ya no llegamos a tiempo, digamos, tenemos que hacer la publicidad y ya no dan como para que la gente se entere, ¿no? Sí, realizará, pero unos meses después. Sí, va a venir Prado el lunes a la reunión, así que ahí vamos ya a establecer la fecha de marzo. Recientemente estuvieron participando del Festival Medieval, ¿cómo le fue? Sí, en realidad fue más que nada una presencia, todavía, bueno, es un festival que está creciendo. Estuvimos ahí en un stand de una distribuidora de vinos que nos dejó para que nosotros vendiéramos, pero bueno, ha sido muy tranquilo, el festival en sí ha sido, sí, todo un éxito y bueno, la red ha estado acompañando esta nueva propuesta, ¿no? Y pensando en un 2017, trabajando, bueno, arrancando con la maratón y trabajando como lo hacen de costumbre cada año. Sí, nosotros en marzo cuando nos reunimos ya comenzamos con el listado de actividades que tenemos durante el año, ¿no? Todavía no, recién en marzo con los eventos, obviamente, que ya están instituidos, como el desfile, la maratón, bueno, este año le sumamos la peña, que ya van a quedar como instituidos, ¿no? Pero después, bueno, digamos, iremos desarrollando en el año, depende cómo se vaya presentando.